hola amiguitos pasaba por acá mostrarle también estos tres pares que pidió una clienta en talla 27 talla 35 y 36 para sus hijas lo quiso totalmente igualito los tres lo pasamos atrás para para que vean cómo quedaron un diseño muy bonito y muy fácil de realizar con cierre en la partecita de atrás así que en cualquier momento se los estaré enseñando a hacer porque es súper súper sencillo de hacer no tienen nada del otro mundo vean cómo quedó así que dejen en sus comentarios si les gustaría que les enseñe a fabricar lo que es zapato de niña porque son muy fáciles de fabricar y no llevan mucho o sea en realidad se ve que ya muchísimas cosas tantas tiras tantas cosas pero en realidad es muy fácil de fabricar es simplemente de tener como que de saber sacar las medidas de cada tira y de cada moldecito por ejemplo miren este lacito aquí muy bonito miren la presencia de la zapata y